Y aunque un futuro atropello del Cimera... Se va la primera emoción, arrancó la final de la provincia de Entre Ríos. Allí lo tenés, a Raúl Gómez, se sentó en los garrones, esta de la marca de Velázquez, se viene a suelo, no puede encamperiar, pero en el aplauso lo levantamos. Primera nota que sale con el basto y el Cimera. Acomoó el rebeque y está para pedir, arrancó el intocable, ahora sí, lo va a encontrar en el centro del campo, se va a entrar a colgar arriba el gatiado, lo entra a acompañar el hombre jilete, estamos en la final, cuando hay tiempo de jileteada. Allí lo tenía el campeón. Se requitó el sopreno, el nombre de Ríos lo pidió, Gustavo Jacobo se vino al suelo, quiere campear igual. Lo levantamos en un aplauso. La suerte a veces no ayuda. Hoy está en el basto, salió el Agustín Palenari, lleva a un muchacho en el torrente de su sangre, apuntó a la cámara, se va bastiando el chuzo, se viene al suelo, igual lo ponemos en un aplauso. Si está ágil todavía, mirálo vos al anciano. Desde allí se baila en cara vos, Víctor, en memoria de Víctor Atilio Sena, movió a este Atilio Sena. Sí, señores, el Víctor, ahí lo tenés, el bofato y el cimera, con orgullo quiere ganar el aplauso, cuando espera el tiempo y el tiempo. Si catalana quisiera, voy a lanzarme en un verso. Y que te ayude la suerte Facundo Rodas, se va a la del paro número tres, y así buscó el campo de Quineciada. Entró otra de las emociones, estamos en la noche de la final, Dios lo ayuda desde arriba, la gana Facundo Rodas, y es tiempo de Quineciada. ¡Papá, papá, puto querido, que se ha jugado en telito! El hombre desprecio de trajero, pero gaúcho como aquí en Maierre, lo loco el tornillo, Flavión Penacho en el aire, lo toca por la orilla, pa' que no aplaudan los de aquel lado, lo vuelve a tocar, hay una esperanza, mi amigo, va luchando al grande y llino el tiempo, pa' que no aplaudan, y lo floreben, pasadones. En el bingo, el rebelde, la marca de Oniria Rencó, y arrancó a los grandes Zaino, se va pinchando pa' delante, le tira grande la fanta, visitó el paro uno, se apangó un poco, lo arrancó, falta de nuevo, lo cruzó con la longa, y allá vino el tiempo de Quineciada. Vamos a ver qué pasa, lo prendió, al pingo que agarró pa' y campo, se fue de boca arriba, como víbora en el agua, empezó a sacudirse como un carro pa' secárselo, la lleva arriba de una vez, y vino el tiempo cumplido. ¡Despertado! Y entonces fue, se fue Brice Fanequilú, arrancó, en el pingo de pena, que se revolía, se viene abajo, vamos a verlo, lo pudo Campeñer, de toda manera, le va a estar, pero con un aplauso, que llegó ahí, diciendo que va a ser un predichero, desprendido, le alas arma, la cara que buscó el campo, le flameó el penacho, como banderín de lanza, lo busca el zurdo, lo busca con la jebuera, lo busca con la loca, que lo quiere armar por el camino, y lo armó un baile, fue arriba, cuando vino el tiempo de guineciada, para ser brillo, suya. Estoy con Franco Lárez, la socia de la marca de día, soltó el palo uno, la collaró arriba, en la tabla del cogote, brilla un casquillo de plata, en la noche, la quiere empacar, en el centro del campo, echó la carrera, Roberto Aronó, y se quedó con el jinete, fiesta provincial de la tradición. Me voy al palo de Melio, Sebastián Pereira, el de gobernador sola, lo atajó a lo grande, al despelaje toviano, no quiere hacer empacar, se queda como una vela, es para el público de aquel lado, se vuelve la pizana, y cinetea Sebastián Pereira, solo un tiempo de empacar. Manoteándose el bocao, el toviano se lucía. Ahí está expectante el público, donde lo alzó los fierros y los collaró adelante, Ramón González, jinetea, ventina los estribos blancos, es para el público de este lado, y viene para nosotros también, el del suelo de diamante, Ramón González, final provincial del Trerío. Así lo hacen los costeros, a plato, tierra, carajo, salió Diego Vergara, señores, lo apuntó para atrás de los palos, lo acullaron arriba, le brilla el cabeza de plata, es para el público de las tribunas, no quiere empacar a fierro, coraje, le fluye en el revés, que el hombre es Diego Vergara, empañadores, firmemente y aguerrido. Allá salió el tres plumas de Franco, quedó en la avenida, veremos qué es lo que pasa. El pata de palo de la marca de coli lo acollaró adelante, ya se echó el cuerpo para atrás, lo empacó y es contra alambrado, el bingo como una vela le muestra el penacho, lo cambia con los fierros, el unco, Migueles y señores, tierra de Gualeguayú, centro de la provincia, Crispín Velázquez. El unco tiene valores. Estamos en los bastos y en Cimera, ya pasamos a la grupa, pero arrancó Ramón Gómez, y ahí lo tenés, en el centro del campo, queriendo hacerle parir Corcomos al reservado, en la recompensa de un aplauso, la tiene ganada, y es tiempo de Quinepeada. Se va Claudio Casco, se va la del palo número tres, buscó el campo de Quinepeada, se plantó la Corcoviada, y ahí volvió al centro del campo, en unos quites, en una avenida y vuelta, cuando la tiene ganada, que es tiempo de Quinepeada. Pensaba que lo bajaba.